que le puso el primer freno a esta ofensiva. Venimos por el segundo tiempo. Un segundo tiempo difícil, complejo, pero sabedores de la reserva moral de nuestro pueblo estamos convencidos que vamos a triunfar. Vamos a triunfar porque nos asiste la razón. Bueno, los compañeros decían que me detenga en el tema vivienda. Bueno, lo primero que debemos tener claro es que el oficialismo está colocando un tema que puede confundir a varios. Como ustedes saben, cualquier trabajador o trabajadora que debe alquilar, uno de los problemas y sobre todo para los sectores que tienen modestos ingresos es el conseguir la garantía. Entonces, ¿qué coloca el oficialismo? No vas a necesitar garantía para poder alquilar. Lo primero al respecto. No era necesaria una ley de urgente consideración para poder alquilar sin garantía. Es decir, antes de la lupa, cualquier propietario que quería alquilar sin garantía podía hacerlo. Pero esto es lo que colocan para creer que están haciendo el bien. Lo que no le dicen a la gente y por eso ustedes habrán observado que no se detienen mucho en el problema de la vivienda. Se detienen más bien en los temas de seguridad y de educación. Y no se detienen porque ahora, cuando no salieron, cuando estábamos juntando firmas, porque muchos y muchas no daban crédito a que podíamos llegar. Pero ahora sí van a tener que salir a fundamentar la ley. Y van a tener que explicarle al que se incorpore al alquiler sin garantía que a los tres días, escuchen bien, a los tres días podés ser declarado moroso sino pagar. Cualquier trabajador o trabajadora sabe que en la empresa el salario de repente te lo pagan un 30, al otro mes te lo pagan el 4, los de la economía informal peor porque hoy agarraste un peso, mañana no. Bueno, al tercer día sos declarado moroso. Pero no se quedan ahí. Además de ser declarado moroso al tercer día, te van a recargar el 60% de recargo. Es decir, que si tú no pudiste pagar en fecha 10.000, a los tres días vas a tener que pagar 16.000. El 60% de recargo. Y a los seis días sos desalojado sin más trámite. Lo que el movimiento popular ha bautizado Desalojo Express. Esto es muy importante porque en la medida que tú hayas alquilado frente al otro cuerpo jurídico para un desalojo vos podías pelearla un año. Ahora en seis días estás desalojado. Pero no se quedan ahí. También el buen pagador tiene pena por una sencilla razón. El objetivo estratégico que persiguen es que el mercado sea el que regule a la vivienda y sobre todo a los inquileres. Entonces, un buen pagador que cumplió con el contrato y se incorpora a la luz viene otro y le ofrece más al propietario. Yo pagué 10.000 pesos todos los meses, soy buen pagador, pero viene otro y le ofrece 15 por ese mes. A los 30 días aún siendo buen pagador sos desalojado. Por lo tanto, el mal pagador a los seis días y el buen pagador 30 días. De los 40 artículos que tiene el capítulo aproximadamente de vivienda de la ley de urgente consideración no hay un solo artículo un solo artículo que hable qué van a hacer con la vivienda. Y nosotros, compañeras y compañeros, además de discutir el articulado, tenemos que encontrar tics que puedan hacer reflexionar a la gente. Este es uno. Hay que propagandear que lo que está planteado es el desalojo en presa. Por otra parte, estudios de la Facultad de Arquitectura de la Academia han demostrado que ya hay más de 70.000 uruguayos que alquilan sin garantía. Por lo tanto, no era necesaria la luz para ello. Pero lo que es peor, en general, el alquiler sin garantía es el de viviendas que no están en muy buenas condiciones. Y además, el que alquila así es el de más modestos recursos. Por lo tanto, ningún artículo de la LUC plantea vamos a invertir más en vivienda, vamos a crear un nuevo programa, etcétera, etcétera. El articulado está armado para el desalojo. Por lo tanto, la LUC solo va a garantizar a el gran capital inmobiliario y va a dejar desnudo frente a ellos al inquilino. este tema lo debemos de trabajar, hablar con la gente, como ustedes ya saben y lo ha hecho mil veces, puerta a puerta, el volante, vecino a vecino, explicar este desparpajo que están planteando. Pero además, debemos discutir qué está pasando con la vivienda. y les voy a decir algo, al gran hermano lo veo cada día más con más tim nervioso en cada conferencia de prensa y eso es gracias a las firmas. Están muy nerviosos y ya están recurriendo al argumento que históricamente han manejado. El rey del cuco, ya saben quién es, ¿no? No los oigo. ¿Quién es? Sanguineros. Ni quieren nombrar, no está bien. Bueno, el rey del cuco ya está planteando cosas de su final. Por ejemplo, comparar este referéndum con el referéndum del 80 a la dictadura. No tiene, es como los peiranos, siempre están mal ubicados y bien ubicados con el capital. pero el hermano del gran hermano Delgado dijo otra barbaridad mayor. Si somos capaces de derogar los 135 artículos, los últimos 600 presos serán liberados para meter el terror. Bueno, en ese marco es que debemos discutir también qué están haciendo con la vivienda. Por ejemplo, ustedes saben que el país tiene una ley de vivienda promovida que al gran capital de la industria de la construcción ni bien ganó la calle se reunió con los promotores privados y levantó los topes que el gobierno del frente había colocado. Han construido 24.300 viviendas bajo el argumento que iba a ser para sectores medios y iban a permear la ciudad allí donde no estaba urbanizada. resulta que ahora vemos la promoción privada en pocitos construyendo viviendas de 100.000 dólares 130.000 dólares y ¿saben cuánto le exoneraron en el 2020? Agárrense de las manos como contaba aquel 74 millones de dólares 64 millones de dólares exonerados al capital de la industria de la construcción y no encontraron mejor fórmula Irene Moreira para resolver el problema de los asentamientos irregulares que ahora quieren culpar al gobierno anterior pero se olvidan que la explosión de los asentamientos irregulares se desató entre el 89 y el 94 y después en la crisis del 2000 hoy viven en 620 asentamientos irregulares más de 200.000 uruguayos y no encontraron mejor artilugio que sacarle al instituto de colorización la poca plata que tenía para dar tierra para el que trabaja y con eso decir que se lo iban a dar al ministerio de vivienda para los asentamientos irregulares que les estamos en vivienda desde hace tiempo sabemos que esa plata que le quitan al instituto nacional de colorización no da ni para empezar pero dicen que el cuqui no duerme obsesionado con el plan de asentamiento cero miren si no va a dormir en ataona por la gente que vive en los asentamientos y no volar ahora se sensibilizan con la pobreza robándole al instituto nacional de colonización y salió el otro Dandini a decir que era un senador rebelde rebelde esa hora y planteó una enmienda a este invento que hicieron la enmienda sigue sacándole el 50% al instituto nacional de colonización papá cuqui y nene cuqui le hicieron chachar la cola a los rebeldes y van a votar con mano de sello de yeso contra los colonos y contra los trabajadores también tenemos que analizar y que las trabajadoras y los trabajadores en funciones en la Expo Prado la Federación Rural dijo que el gobierno hizo muy bien dos cosas y que lo felicitaba el ajuste fiscal y la luz miren si la Federación Rural dice que algo está bien ni lo leo el comunicado y voto en contra esto es lo que tenemos que ver quien está del lado de ellos es el gran capital esos están del lado de ellos ahora como parece que dejó el surf y se dedica al ciclismo a los capitalistas les puso el nombre de Maya Oro bueno los que sabemos algo de ciclismo que vibrábamos con las vueltas de Walter Moyano sabemos que el Maya Oro es para el que trabajan todos los peones en la carretera esos somos nosotros el orgulloso pelotón de Rizalados y el pelotón de Rizalados va a triunfar con el voto sí a la derogación de los 135 mil artículos para terminar hay recortes de todo tipo de los derechos pero uno voy a mencionar dos uno que inventaron un término que ningún uruguayo maneja los piquetes uno no sabe que carajos son los piquetes los piquetes es acuñado por el movimiento popular argentino los uruguayos cuando hacemos una movilización decimos hacemos una movilización no un piquete bueno no está definido lo que es un piquete pero los van a reprimir o sea que tengan cuidado y al irse porque ustedes han realizado quizás para ellos un piquete y lo que es peor y desnuda lo que defiende la luz el derecho de huelga que la propia constitución lo ampara ellos dicen que quieren defender la libertad del derecho al trabajo lea si quieren defender a los carneros y los carneros no van a quedar solo los que ya están trabajando la planta esto es un flaco favor para las empresas que cuando estén huelga una fábrica van a contratar gente para ir a quebrar la huelga y para terminar le voy a decir si yo hubiera conocido en mi vida un carner que después que fuimos a la huelga después que ocupamos la fábrica después que hicimos la olla sindical cuando ganamos la conquista de un aumento deja la plata en la ventanilla y dice como yo fui carnero no lo cobro no conocí ninguno de ellos ninguno por lo tanto sabemos que tenemos todavía un largo camino por recorrer a las firmas vamos a llegar sin ninguna duda los primeros días de noviembre mediados de noviembre todavía no le han puesto la fecha pueden jugar con esa fecha tienen tanto miedo que la reforma de la seguridad social ya la aplazaron la meten después del referente no le digo donde se la van a tener que meter si triunfamos porque sería muy ordinario pero se la van a tener que meter ahí ahí entonces compañeras y compañeros un abrazo fraterno de FOS para ustedes a los de siempre a los que como decía Brecht son los imprescindibles triunfaremos luchar hasta vencer la victoria será nuestra y derogaremos y frenaremos la ofensiva en el liberal gracias muchísimas gracias por lo que estamos acompañando Gustavo González Secretario General de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua de la Federación Uruguaya de la Federación Uruguaya